Muchísimas gracias, tengamos todas y todos muy buenas tardes, distinguidos miembros del panel, señor diputado Marco Vinicio Redondo, señor viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora, comisionados de la Fuerza Pública, señor subdirector de la Fuerza Pública Marlu Cubillo, señor subdirector de la OIJ, don Gerald Campos, señores procuradores, jueza penal Maribel Bustillo, su presencia cada vez aquí me complace, una de mis maestras de vida y profesional, de verdad que es un orgullo verla aquí, y a muchas personas que de una u otra forma han contribuido en mi formación personal y profesional. Magistrado Olaso, doctor Hernández, ustedes, todos ustedes los que están involucrados aquí, allá en corredores, al juez John Tapia, todos ustedes fortalecen y robustecen un tema que nos convoca hoy a todos, la extinción de dominio, cuál es ese origen, a dónde vamos y qué queremos perseguir. Yo quise procurar o procurar adelantarme hacia un evento fundamental que genera una preocupación fundada, y es que esas preocupaciones fundadas deben ser escuchadas, oídas por todos, porque son las debilidades que en algún momento nos van a ayudar a mejorar y a permitirnos crecer. Este, señoras y señores, es el Tribunal de Probidad Administrativa que ejerció funciones en 1949 por orden de la Junta Fundadora de la Segunda República. Muy coloquialmente hay una situación que me engarza a ese Tribunal de Probidad Administrativa. Este señor que ven ahí es Celso Gamboa Rodríguez, era el presidente del Tribunal de Probidad Administrativa. El Tribunal de Probidad se dedica a, precisamente, extinguir el dominio de la propiedad de las personas que habían, en principio, usurpado el poder durante el gobierno del presidente Teodoro Picado y del presidente Calderón Guardia. El Tribunal Administrativo empieza a generar una serie de acciones de extinción de dominio sobre algunas personas, y finalmente termina con la renuncia de don Celso Gamboa Rodríguez a la presidencia del Tribunal de Probidad Administrativa, diciéndole en ese entonces al general José Figueres que eso no era un tribunal de probidad, sino que era un tribunal de venganza. Renuncia inmediatamente y se traslada a ser defensor de las familias que estaban siendo, en su criterio, despojadas ilícitamente de su patrimonio. Y no por nada, el mismísimo Arnoldo Ferreto lo llama un amigo del Partido Comunista, porque ayudó a defender a una clase que en algún momento estuvo totalmente desprotegida y al arbitrio de un tribunal de probidad administrativa impuesto por la Junta Fundadora de la Segunda República, que había invadido el país y se encaminaba a redactar la nueva Constitución. Esto es un prefacio de los temores que se pueden tener válidamente a cómo se puede usar la acción individual de extinción de dominio. ¿Cómo puede pensar algún sector de la clase costarricense que pueda ser una herramienta que vaya a ser utilizada contra unos sí y contra otros no? ¿Qué controles podríamos utilizar nosotros para discernirlo? Bueno, esta ley de extinción de dominio que ya se encuentra en el Congreso de la República ha pasado por una serie de análisis que ya han superado esta visión limitada de vendetta, de venganza, para enfocarla a un público meta. ¿Y hacia dónde va el país y qué queremos con, y a qué me refiero con público meta? Vamos a darle una muerte civil a las estructuras de crimen organizado. Vamos a golpear a las estructuras criminales en donde duele, en la bolsa, en sus bienes, en sus propiedades, en una gran infinidad de cosas que han adquirido de manera ilícita y que el comiso actual no tiene la capacidad o se quedó atrás al nivel de evolución de la delincuencia organizada. Y es que entonces esto nos tiene que obligar a reflexionar, señoras y señores, sobre la función de la pena en este momento. La pena de prisión no ha sido el elemento disuasor necesario que los legisladores previeron en su momento para que la población se abstuviera de cometer delitos. Cada día aumentamos las penas por X o Y delitos, creamos tipos penales nuevos, le metemos, insisto, más al homicidio calificado. Hay una gran cantidad de situaciones que están robusteciendo o haciendo más grande nuestro ya parchado código penal y que, en definitiva, pese a que estamos penalizando más y encarcelando más gente, esta no ha sido la solución para el problema de seguridad ciudadana que atraviesa el país. No es la solución. Y hoy día, Costa Rica enfrenta la tasa de homicidios más alta desde que se fundó la Segunda República. Y eso es una realidad y tenemos que enfrentarla y tenemos que lidiar con ello. Por eso, para obtener resultados diferentes tenemos que decantarnos por acciones diferentes. Y es que, después de un análisis importante de las condiciones de la población penitenciaria, con algunas excepciones, casi un 74% de la población privada de libertad responde al patrón, dentro del perfil criminológico, al patrón de la parte dispensable de la estructura criminal. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, en mis tiempos de ministro de seguridad o como fiscal del Ministerio Público me decían, mire, acá detuvieron a estos vendedores de piedra, pero a los 15 minutos ya habían otros. Bueno, es que la política criminal de Costa Rica es tan incoherente que fue construida para un resultado facilismo, para el simplismo. Y es que solo permite la profundidad de la investigación llegar hasta estas partes dispensables. Entonces, observamos una gran cantidad de pescadores que en alta mar recogieron o trasegaron la droga, choferes de camión que traían los dólares del norte hacia el sur, aeromosas forradas de dinero provenientes de México, sobre todo, y pues, en fin, son personas que los grupos de criminales pueden reponer en cuestión de cinco minutos. Son una pérdida, dentro de la cartera crediticia de la estructura criminal ya son un pasivo y así son considerados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una estructura no visible por la sociedad costarricense y por la región que pretende poner en descubierto la acción de extinción de dominio en donde precisamente nos vamos a ir a darle un giro con una acción autónoma diferente al derecho penal en donde se persigue los bienes. Se le da una desarticulación a esa red criminal con simplemente darles el requerimiento de extinción de dominio que como ya lo explicó el juez Serrano ha sido prácticamente ya avalado con la sentencia de la sala constitucional y sobre todo porque nos hemos se han concentrado también en el voto salvado de esa misma referencia para poder pulir de una mejor forma el proyecto. las medidas del crimen organizado ya pasan de ser un tema de exposición grosera y grotesca de violencia que está viviendo el país ahora estamos inmersos regionalmente en un baño de sangre muy frustrante sin embargo esta es parte de la expresión de la herida que se ve pero no estamos viendo el cáncer que está por dentro que precisamente traté de ilustrarlos con unos billeticos que encontré ahí por la internet que esa es la estructura que maneja toda esta delincuencia organizada hacia ahí vamos perseguimos la extinción de dominio actualmente tenemos estas condiciones en el derecho penal hemos generado nuevos delitos como el lago de activos el enriquecimiento la legitimación y se pretende una cultura de legalidad con sistemas de prevención con listas de restricción y con decomisos sin condena porque en efecto como ya lo explicó la doctora Gudelo y don Guimar ya ha pasado que el comiso penal ha evidenciado que tiene algunas deficiencias es una medida efectiva contra la delincuencia económica cumple fines sancionatorios preventivos y disuasivos y su objeto son bienes o derechos comprometidos en actividades delictivas y es una medida efectiva contra la delincuencia económica porque nos traslada y nos pone y nos pone en evidencia las deficiencias que muchos de ustedes que son operadores del derecho encuentran en el comiso penal la muerte del acusado la prescripción de la acción penal fueros e inmunidades terminación anticipada del proceso titularidad de bienes en cabeza de terceros titularidad de bienes en la cabeza de personas jurídicas y definitivamente el comiso tradicional debe ir evolucionando como ha venido evolucionando también la manifestación de la delincuencia de la criminalidad organizada precisamente estas limitaciones procuran trascender esa responsabilidad individual y la tendencia es la emancipación de la acción de extinción de dominio del derecho penal busca objetivos diferentes busca los bienes la conducta penal no es determinante lo relevante es el origen o la destinación de los mismos la prevalencia de las acciones sin REM que ya me voy a referir a términos ahí logísticos mantiene el carácter jurisdiccional y habla del tratamiento diferencial de la carga de la prueba el concepto tan controvertido de carga dinámica de la prueba que ya no es controvertido y lo voy a lo voy a explicar más adelante este tiene busca la adopción del principio de la buena fe como un criterio subjetivo presenta excepciones a los principios penales de temporalidad de la ley que eso es un tema que hay que discutir y pulir más profundamente responde a criterios de lógica sustancial cuál es la propiedad objeto de protección y acoge principios y garantías que están al margen del derecho penal la legitimación la encontramos en la garantía de protección constitucional del derecho a la propiedad que sólo puede recaer en la propiedad lícitamente adquirida ya hay fundamentos constitucionales que fueron recogidos en el voto y explicados ampliamente por los ponentes y nos traslada aspectos importantes a considerar que podrían ser novedosos pero que ya no son novedosos ya aquí hay algunos laboralistas muy destacados y acabamos de aprobar la reforma procesal laboral que mañana están todas y todos invitados hay un acto muy bonito por parte de la Corte Suprema de Justicia que por cierto está en huelga entonces va a haber campo va a sobrar espacio en el proceso laboral se introduce ya la Asamblea Legislativa introduce la posibilidad de la carga dinámica de la prueba que precisamente consiste en imponer el peso de la prueba en cabeza de aquella parte que tenga la situación o la mejor condición de acercar la prueba a la causa sin importar nótese bien si es actor o demandado eso es un tema que se entra a discutir y que nos lleva al final a señalar que repito es una acción de rembolso una acción de restitución que no trata de restituir una propiedad o un inmueble hace referencia precisamente al enriquecimiento ilícito o más bien a un enriquecimiento sin causa repito y reitero la forma de afectar las estructuras criminales ya no es la política criminal que ha desarrollado el país en estos años sino que tiene que reorientarse tiene que dinamizarse y no es necesario llevar a prisión a todas las personas cuando podemos hacer acciones diferentes que permitan dar resultados diferentes la puesta en marcha de esta ley en otras legislaciones ha generado que en algunos países en sus primeros tres meses ya se hayan decomisado hasta 5 billones de dólares de actividades provenientes del tema de extinción de dominio que son que pueden y deben ser utilizadas en actividades de prevención de mejoramiento de condiciones de la población en grado de desventaja y que me lleva a la discusión sobre la política pública en seguridad ciudadana que estoy y concuerdo que en definitiva no recae solo sobre el ministerio de seguridad sino debe ser una acción conjunta sobre los lugares sobre los lugares que ya están previamente identificados como sectores de riesgo dar un acompañamiento no solo preventivo y que la policía costarricense pueda ser una policía que se distinga no por la cantidad de delincuentes que detiene sino por las cosas que dejan de pasar una cultura radicalmente preventiva con una policía de orden civilista y con un acompañamiento estatal a nivel de educación a nivel de oportunidades para generar empleo y mejorar las condiciones de salud de algunos sectores de la población costarricense que no goza de todos los beneficios que tenemos algunos de nosotros esta breve semblanza es lo que explica la acción de dominio y como la saca fuera del marco o del ámbito del derecho penal y repito de carácter jurisdiccional va a imponer al poder judicial la creación de una nueva jurisdicción ya se aprobó también en primer debate la creación de la jurisdicción contra la delincuencia organizada también muy acertadamente lo decía el doctor Barahona tenemos que procurar ahora los fondos para darle mantenimiento a la ley de la jurisdicción contra la delincuencia organizada y que no quede en papel por ahí tengo algunas ideas de cómo financiarla pero no le va a gustar a alguno de ustedes porque evidentemente ese financiamiento tiene que ser a costa del país que exige vivir en un país seguro pero que paga impuestos exige seguridad de primer mundo pero que paga impuestos como país de tercer mundo que eso es otro tema de discusión y que tenemos que empezar a plantearnos cuál es el nivel de seguridad que queremos y qué es lo que estamos invirtiendo en la seguridad para poder apuntalar dónde están las falencias del Estado de Derecho estimo también que esta herramienta va a ser importante pero no va a ser no va a ser bajo ninguna circunstancia la panacea y la pomada canaria para desenquistar las estructuras de crimen organizado del país sería muy simplista y muy iluso de mi parte el país repito debe decantarse por una política pública radicalmente preventiva anticipándose y que a la policía repito y reitero se le distinga no por la cantidad de delincuentes que atrapa sino por las cosas que dejan de pasar eso es lo más importante yo espero que ahora que ustedes que están que este auditorio que está tan lleno se vayan y que a ninguno de ustedes le hayan tachado el carro y eso para mí sería un éxito porque si no tendrían que esos señores de azul que están aquí irlos a buscar quisiera medirlos porque no pasó absolutamente nada ahora que se dio este foro de extinción de dominio en las afueras del colegio de abogados es más importante que no detengan a quien me robó el carro yo prefiero que no detengan al que me robó el carro a que no me roben el carro simplemente que llegue y esté ahí es mejor que no pasen las cosas y esta ley precisamente trae acciones correctivas y preventivas que van a evitar que esta cultura de delincuencia económica que forma parte de la estructura del crimen organizado siga tomando a la juventud costarricense como caldo de cultivo como carne de cañón para llevarlos a niveles groseramente exponenciales de violencia como los que vive Costa Rica el día de hoy la legislación es urgente la creación de los tribunales de extinción de dominio también y nos traslada a otro escenario ¿verdad? cómo puede Costa Rica sola combatir este fenómeno que la rebasa que es un fenómeno transnacional y debe entenderse con una política pública en cinco aspectos una política pública que comprenda la criminalidad organizada transnacional la criminalidad organizada nacional porque tenemos producto nacional para aquellos que han señalado muy desacertadamente a la población extranjera yo he de informarles que solamente el 3% de la población extranjera privada de libertad es privada de libertad aquí en el país solo un 3% de los privados de libertad son extranjeros el 97% de la delincuencia es costarricense made in Costa Rica así que no es culpa de los otros es culpa de nosotros este bueno fenómenos de delincuencia organizada nacional el otro el otro tema que debe atenderse es la violencia generada por los grupos criminales transnacionales y nacionales el lavado de activos que se da producto de esta actividad y finalmente en un aspecto en donde todos los países de América han fracasado rotundamente que es en la prevención de consumo el rotundo fracaso de los Estados Unidos de América en la prevención del consumo de drogas tiene sumido a esta región en un baño de sangre la batalla que están librando los Estados Unidos se libra en Centroamérica y en parte del cono sur no se libra allá mueren más personas por sobredosis en los Estados Unidos que la cantidad de personas que mueren víctima de homicidios en América Central es un aspecto a considerar y tener claro como ese fracaso en la prevención nos tiene hoy sumidos en ejercicios que para algunos son severamente represivos y supresores de derechos fundamentales yo tengo claro del principio de no regresividad en materia de derechos humanos y esto no es regresividad en derechos humanos es precisamente una acción diferente que contempla garantías y derechos para la persona que pueda ser objeto de la acción de extinción de dominio que debe ser analizada y sobre todo repito con todas y cada una de las observaciones que las personas que valientemente valientemente se opongan al proyecto porque someterse a un proyecto que tiene tanta aceptación popular oponerse perdón a un proyecto de tanta aceptación popular requiere tener un cuero muy duro y yo no lo digo por mí porque yo estoy a favor de la ley pero si lo digo por las valientes observaciones que nos han enviado de la universidad de costa rica que nos han enviado de otros foros en donde se han atrevido a opinar sobre una ley que tiene un carácter importante ya se hablaba también de descubrir el rostro del imputado y como una encuesta reveló que el 95% de los ticos quieren que las personas detenidas estén con el rostro destapado bueno esto en definitiva ya sale o nos saca de contexto entre el ser y el deber ser ¿verdad? entonces pese a que queramos hacer algunas cosas no podemos hacerlas porque violentar el derecho de uno es violentar el derecho de todos yo no pienso ceder un ápice en el ejercicio y goce y disfrute pleno de mis derechos humanos para que otros se sientan bien por eso es que hay que hacerlo con mucho cuidado con precisión quirúrgica y certera hacia quien va a ser el público meta de la aplicación de la jurisdicción especial de extinción de dominio y que llegue a darle a Costa Rica los réditos que espera señor diputado señor viceministro de la presidencia definitivamente el proceso ha sido analizado hasta la saciedad y eso me preocupa muchísimo cuando los proyectos son analizados tanto yo en algún momento ejercí su cargo don Luis Paulino y tengo esa sensación de que cuando los proyectos se analizan tanto 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 al final quedan en rezago yo si sugeriría muy respetuosamente al ejecutivo incluso procurar que se dictamine pronto para convocar la extraordinarias y que sea un proyecto que pueda ser aprobado por la sociedad costarricense en consonancia con el resto de países de la región que ya la están implementando y que estamos atrayendo entonces nosotros esos capitales que ya no están en esos países sino que ahora se pueden trasladar a Costa Rica esa es la visión que tengo repito no responde a una visión populista responde a una visión diferente de afrontar los fenómenos criminales no con sanciones privativas de libertad sino con acciones de extinción de dominio que le den muerte civil a las estructuras criminales para que dejen de flagelar indiscriminadamente a la sociedad costarricense y no use mal el término indiscriminadamente discriminan a la población más pobre de este país que hoy están en las cárceles de Costa Rica así fue creada nuestra legislación y debemos mejorarla es nuestra obligación hacer un salto cualitativo en la calidad de la legislación este es uno señoras y señores les agradezco muchísimo su tiempo y la paciencia de escucharme muchas gracias